Ir al supermercado cada vez se hace más costoso. Las personas no paran de quejarse del costo de vida en Canadá y lo costoso que es comprar en el supermercado. En ciudades como Calgary, la tercera ciudad más poblada de Canadá, la gente local dice que comer todos los días en restaurantes no tan costosos sale más barato que ir al supermercado. Para el video de hoy vamos a hacer una compra intermedia para dos personas en un supermercado canadiense y te mostraremos si realmente hacer mercado en Canadá es tan caro como dicen. En Canadá ya no se puede usar fundas plásticas. Todo el mundo tiene que traer sus fundas reusables. Este es el supermercado que estaremos visitando. Hemos preparado esta lista de alimentos para dos personas con solo 28 artículos. Entendemos que las preferencias pueden variar, pero servirá como referencia de precios para ustedes. Iremos mostrando el costo de los productos que seleccionamos y al final presentaremos el precio total incluyendo impuestos. ¡Awagate! ¡Limones! ¡Limones! En Canadá se puede encontrar una amplia variedad de frutas, muchas de ellas importadas. Por ejemplo, aquí tenemos este coco ya pelado y empacado. Aunque no incluimos las frutas en la lista, aquí pueden ver los precios para que tengan una idea. ¡Seguimos! 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 ¡Mucho tipo de queso! Y varía el precio mucho. Crema de leche sin lactosa. Un jugo tropicano normal. 9.49. Muchos tipos de arroz también. Este es nuestro favorito que es arroz japonés. Y cuesta 9.29. Tortillas. Y tortillas duras. El grande. 21.99. Aceite. Nosotros no bebemos refresco. Pero esto es lo que cuesta una caja de 12. De 12 latas. Toda la comida refrigerada. Obvio. Nunca falta en este país. 5.49. Baby ya deja de comprar cosas dañinas. Mi amor que no vamos a comprar pizza. Aquí en Canadá es cultural. Ah si todo el mundo tiene una pizza de esa que se ponen en el horno. Eso es cultural. Son muy buenas. Aunque parezca de mentira. Tú la ponen en el horno y sabes bien buena. Y te resuelve una cena que tú no querías cocinar. Ahora nos dirigiremos a la última sección. A sección de carnes y pescados. Cuentenos que les pareció. ¿Cómo se compara con los supermercados en sus países? ¿Para ustedes está muy caro? ¿Está barato? Comenten debajo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, suscríbete y dale like. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.